Nuestras manos y nuestros pies se merecen cuidados especiales, ya que por un lado nuestras manos están siempre expuestas al frío, el calor, la humedad y por otro lado nuestros pies se mantienen siempre cerrados y en muchas ocasiones con calzado que no deja transpirar adecuadamente. La crema de manos combina todo el poder hidratante de la glicerina natural y el aceite de oliva que además de hidratar y reparar hacen un efecto suavizante cutáneo que se nota desde su primera aplicación. Por otro lado también contiene queratina que por un lado acondicionará y suavizará la piel y por otro lado reforzará las uñas evitando que éstas se vuelvan más quebradizas. El extracto de hoja de olivo también contenido en su fórmula tiene poderes antiinflamatorios, antioxidantes y anti irritantes. Además contiene un extracto de flores blancas que aportará una textura suave y aterciopelada sobre la piel. Tiene una textura súper suave y un perfume muy agradable. La crema de pies y codos está formulada a base de aceite de oliva, rosa de mosqueta, glicerina natural y queratina. Además de hidratar tienen un efecto reparador en las zonas más secas o agrietadas gracias a los ácidos grasos esenciales, al ácido retinoico y a la vitamina C que contiene la rosa de mosqueta. Su fórmula también contiene urea que mantiene humedad por toda la superficie de la piel lo que aportará elasticidad para prevenir futuras afecciones. Lleva además un extracto de flores blancas que dejará un tacto aterciopelado sobre la piel. Esto es todo, no olvidéis cuidaros las manos y los pies que merecen toda nuestra atención. Gracias. 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 Gracias.